¿Qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal y en esta ocasión nos encontramos con otro video nuevo, con un video bastante interesante. Y bueno, básicamente el estudio últimamente ha estado omitiendo los What's Up Gears, semana tras semana ha estado omitiendo el vlog semanal de todos los jueves y simplemente nos ha estado mostrando el contenido nuevo que tenemos cada semana, que no es contenido relevante, que no tiene novedades el juego, lo único nuevo que tenemos es la tienda semanal. Pero bueno, en esta ocasión el estudio está mostrando un nuevo vlog, el cual está haciendo fechas conmemorativas, el cual es una pequeña fecha de aniversario de una de las entregas que ya hemos tenido aquí en la saga de Gears of War, la cual es la tercera entrega y pues de aquí vamos a empezar a desprender un montón de cositas que la verdad están bastante interesantes y que la verdad están bastante curiosas por detallar. Así que bueno, de inmediatamente vamos a empezar a narrar este vlog y bueno, básicamente el vlog que nos han mostrado en esta ocasión, pues se simplemente habla de que hace nueve años, por estas fechas se está conmemorando Gears of War 3, se está conmemorando este lanzamiento, el cual este juego sigue vigente. Y bueno, lo que hicieron en este vlog pues fue entrevistar a algunas personas, algunas personitas, las cuales dieron su punto de vista acerca de estas fechas conmemorativas, dieran sus puntos de vista, sus argumentaciones sobre cómo la pasaban con este juego, algunas preguntas en conmemoración de este juego. Y bueno, de esto es lo que trata este vlog, lo mayor relevante es todo lo que trata este vlog, pero bueno, aquí vamos a pasar a algo bien interesante y algo bien importante, porque aquí nos están mencionando que van a mostrarnos algunas cinemáticas, algunas cinemáticas alternativas, algunas partes de la campaña de esta entrega de Gears of War 3 que jamás hemos visto en la campaña y que son alternativas, lo cual inmediatamente muchas de las personas empezaron a hacer hincapié en esto, les empezó a llamar mucho la atención de cuáles pueden ser estas cinemáticas que jamás hemos visto en Gears of War 3 o cuáles pueden ser estos fragmentos de la campaña que son alternativos y que jamás los hemos visto. Así que bueno, lo que van a hacer en conmemoración de Gears of War 3, van a estar mostrándonos estos pequeños fragmentos y la verdad es que esto suena bastante interesante. Y bueno, esto me recordó a una pequeña modificación que hicieron en Gears 5, también en un fragmento de la campaña lo que hicieron los directores y desarrolladores de cinemáticas, lo que hicieron fue modificar a los protagonistas esenciales de la campaña de Gears 5, por protagonistas de Enjambre. Así que bueno, no es la primera vez que estaría haciendo el estudio esto, realmente ya lo hicieron una vez con Gears 5, la cual fue en una escena de Kate, donde pues estaba el personaje de Óscar ahí y bueno, podemos ver que hay una mezcla de Enjambres y de la protagonista de la campaña de Gears 5. Así que bueno, esta no sería la primera vez que lo podemos hacer, inmediatamente muchas de las personas empezaron a emocionar, empezaron a ver cuáles van a ser estas cinemáticas, cuáles van a ser estos pequeños fragmentos que nos van a estar mostrando y bueno, de momento esto nos lo van a estar mostrando únicamente en su stream de desarrolladores, habrá que analizar este stream, habrá que checar cuáles son estas cinemáticas. Pero bueno, de aquí vamos a empezar a partir en otro punto bastante interesante, en otro punto bastante importante, ya que si nos podemos dar cuenta, el estudio se ha estado volteando a ver en las otras entregas que tenemos dentro de la franquicia y bueno, inmediatamente cuando se estuvo conmemorando este blog de Gears of War 3, también muchas de las personas empezaron a retomar el tema de la remasterización de Gears of War 2 y la remasterización de Gears of War 3. Recordemos que este no es un tema actual, es un tema que ya ha estado presente desde antes, desde mucho más antes, ya tiene un poquito de tiempo, donde la comunidad estaba haciendo hincapié que querían una remasterización de Gears of War 2 o una remasterización de Gears of War 3. Pero bueno, si nosotros podemos echar un vistazo, el estudio está volteando a ver entregas dentro de la saga y está volteando a ver y está haciendo algunas dinámicas para recordar estas entregas, entonces para lo cual es un hecho que el estudio tal vez tenga en cuenta o tal vez el estudio ya tenga en cuenta lo de la remasterización de Gears of War 2 o de Gears of War 3. Y el estudio ya tomando en cuenta que a la comunidad le gustaría ver una remasterización de estas campañas, principalmente la del juego de Gears of War 2. Y bueno, también podemos echar un vistazo, no es la primera vez que lo harían porque la primera vez que lo hicieron fue con Gears of War 1, la cual me parece que sí estuvo bastante bien, a mucha de la comunidad le gustó bastante que hicieran esto, donde lo convirtieron en Gears of War Ultimate Edition y la cual pues podías volver a interactuar con este juego, podías volver a pasar la campaña, podías volver a recordar algunos momentos de esta campaña que son bastante interesantes y bueno, a la mayoría de las personas les gustaría ver o revivir Gears of War 2 o Gears of War 3. La verdad es que yo siento que esto es un tema que sí ya han estado planeando, que tal vez tengan en cuenta, solo que simplemente no lo han dado a mostrar, solo que simplemente han tenido otros lanzamientos y me parece que esto sí va a llegar a ser posible, pero de momento yo siento que no va a ser posible, me parece que esto sí va a ser posible, pero en algún futuro. Pero ¿cuándo? No se sabe cuándo, pero lo que sí es un hecho es que sí van a remasterizar ya sea Gears of War 3, que bueno, principalmente sería Gears of War 2. Y bueno, de momento yo siento que estos planes no van a ser cercanos, porque si nosotros podemos echar un vistazo a algunos lanzamientos que tiene el estudio, pues es el lanzamiento de Gears Tactics a consola, un nuevo juego que ya habían creado, que ya está lanzado, pero únicamente en PC y en esta ocasión lo van a estar lanzando en consolas y bueno, también recordemos que tienen que checar todo lo del contenido de Gears 5, lo nuevo que van a estar sacando en el juego, que es el principal centro y bueno, próximamente yo me imagino que se van a estar concentrando en la remasterización de un Gears of War que ya hemos tenido anteriormente. Y aparte también debemos de echar un vistazo que ya se viene el lanzamiento de nuevas consolas, tal vez cuando ya se esté lanzando esto de las nuevas consolas, muy probablemente ahí ya empiecen a trabajar con una remasterización que se puede estar debutando cuando se estén estrenando estas consolas. Pero bueno, es un tema que a mucha de la comunidad les gustaría ver, la verdad es que sí estaría bastante interesante ver una remasterización de Gears of War 2 y de Gears of War 3 en dado caso y bueno, la mejor parte es que el estudio sí está tratando de interactuar con las anteriores entregas y eso también lo hemos estado viendo en las variantes de personajes que podemos encontrar en cada tienda semanal de Gears 5. Y hablando de la tienda semanal de Gears 5, también otro punto bastante interesante y otro punto bastante importante es que cuando inmediatamente se sacó este blog de Gears of War 3 conmemorativo a esta tercera entrega, muchas de las personas empezaron a hacer mención de que si están conmemorando Gears of War 3, ¿por qué no están sacando variantes de Gears of War 3 para que nosotros las podamos interactuar en Gears 5? Entonces para lo cual muchas de las personas están apuntando a que las variantes de Gears of War 3 están muy cerca y que muy probablemente las vamos a tener en una tienda semanal cerca. Y así verdad, yo siento que sí, las variantes que tuvimos en Gears of War 3, principalmente las del pelotón Delta, que son las de versión de Gears of War 3, tal vez sí las tengamos muy próximamente en alguna tienda semanal. Ya que si podemos echar un vistazo cuáles son nuestros personajes o cuál es este pelotón en general, si podemos observar ya hay una variante de Gears of War 3 que ya podemos tener dentro de Gears 5, lo cual es el personaje de Sam, ya está su versión de Sam de Gears of War 3, pero evidentemente no tenemos otra versión, pero si ya está esta variante de Sam de Gears of War 3, pues obviamente ya faltaría que saquen las otras variantes de Gears of War 3 de los otros personajes. Ya que ya está el personaje de Dom, ya está el personaje de Marcus, ya está el personaje de Cole, pues simplemente sacarían una variante de Dom de Gears of War 3, que es la variante que faltaría, una variante de Cole en versión Gears of War 3 y una variante de Bird en versión Gears of War 3. La verdad es que estaría bastante genial y yo siento que sí lo van a hacer, como les repito, Sam ya está y pues obviamente en cada tienda semanal pues están poniendo diseños, diseños que ya habían salido en las anteriores entregas de Gears of War y también están poniendo diseños totalmente nuevos. Y esto la verdad es que sí puede estar muy cerca porque si podemos echar un vistazo en alguna tienda semanal que ya pasó, si podemos observar aquí sacaron al personaje de Cole Clásico, el cual es que es una variante que ya había salido anteriormente y sacaron la variante de Dom Coleccionista, la cual es una variante nueva. Entonces puede que las siguientes tiendas semanales las estén variando con un diseño nuevo y con un diseño que anteriormente hemos tenido, principalmente de Gears of War 3. A decir verdad, creo que sí estaría bastante ver estas variantes de personajes en las siguientes tiendas semanales, en las siguientes tiendas semanales que tienen que ver con Gears of War 3. De hecho, la que más estuvieron mencionando y la que más estuvieron repitiendo es la del personaje de Dom. Un recuerdo nostálgico que mencionaron mucho en el blog fue acerca de cuando Dom, el personaje de Dominic Santiago, arriesgó su vida para el Pelotón Delta. Así que bueno, esta es una variante que quieren mucho las personas y la verdad yo siento que sí están muy cerca. Y obviamente también no podemos decir que una variante del personaje de Anya o del personaje de Jace, puesto que estos personajes aún no salen en el juego y no pueden sacar variantes de personajes que aún no están en el juego. Así que bueno compañeros, eso es lo que podemos encontrar en este blog. La verdad es que está bastante interesante esto que están haciendo con lo de las campañas. La verdad es que yo sí esperaría una remasterización en algún futuro tanto de Gears of War 2 como de Gears of War 3. Y obviamente también espero ver esas variantes de personajes en las siguientes cienas semanales que tienen que ver con Gears 3. Coméntame en la parte de aquí abajo si tú quieres una remasterización y cuál quieres ver primero, la de Gears of War 3 o la de Gears of War 2. Creo que la que todos apuntan más es la de Gears of War 2. Y también creo que me comentes cuál sería tu variante que querrías ver de Gears of War 3 de regreso aquí a Gears 5. Si has llegado a esta parte del video te agradezco un montón por quedarte hasta la parte final. La verdad es que te agradezco bastante genial. Y bueno, les hago la invitación a que se suscriban al canal. Si no están suscritos, pues qué esperan para suscribirse, al quebrar las notificaciones, dejar su like y todo esto que ya saben hacer. Seguirme en mis redes sociales, por supuesto. Y bueno, yo soy Justma Player y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!